Estamos con el hijo del fantasma, mi estimado fantasma. Inmediatamente ponerte a chambear, ¿no? Terminas una relación importante con una empresa y como bien comentas, necesitabas cosas nuevas y vienes al terreno independiente. Sí, definitivamente ahora totalmente como agente libre tanto de la compañía que trabajaba aquí en México como en la que estaba en Estados Unidos. Ahora pues con la libertad completa de dirigirme a donde yo quiera. ¿En qué momento hijo del fantasma dijo ya? Me parece que yo puedo dar más, me parece que aquí ya no puedo crecer al menos en este momento. ¿Cuándo fue en algún evento particular? Ya lo vienes pensando. Sí, fue en algún momento específico en el cual me di cuenta que estaba repitiéndome a mí mismo. Estaba repitiendo el mismo personaje, estaba repitiendo el mismo rol y no estaba permitiéndome crecer a mí. Creo que hasta este momento alcancé todo lo que yo quise alcanzar en esa compañía y él estaba previniendo a mis compañeros también de que hicieran algo. Entonces creo que lo puse por ahí en un tuit, lo pueden buscar. Es momento de hacerme a un lado y dejar que los demás brillen. Y a lo mejor se vio superficial en el momento, pero fue en un momento en el que yo decidí moverme. Hubo muchos mensajes que obviamente de muchos compañeros tuyos, pero hubo uno que me llamó la atención, el de Alberto el Patrón, que decía, reveló que en algún momento no te dejaron ir, que te hubieran ofrecido la WWE un contrato importante y no te dejaron. ¿Esto es cierto? Sí, es cierto. Es totalmente cierto, pero mira, el pasado, dejémoslo ahí. Estoy en muy buenos términos con la compañía en la cual estaba y la compañía en la que estaba en Estados Unidos, pues llegamos a un acuerdo en el cual soy libre totalmente de hacer lo que yo quiera. Y yo creo que lo que pasó anteriormente pasó por algo. En la compañía en la que yo estaba seguí creciendo mucho y seguí creciendo a tal grado que era la figura más importante del lado rudo que existía en este momento y ahora queda una vacante importante para que compitan todos los demás y busquen ese protagonismo. Naturalmente, el día que yo regrese, el lugar va a estar ahí para mí, porque por eso labré un camino y lo labré muy bien hecho para que nadie me lo quitara. Mencionaste, para finalizar, mencionaste ahorita ya algunos nombres importantes que te gustaría enfrentar, mencionanos el top 3, de acuerdo, en orden, a los cuales te gustaría enfrentar, luchadores que te gustaría enfrentar ya. Alberto, el patrón, ya lo enfrenté en Estados Unidos en Impact. Me gustaría enfrentar nuevamente a Elia Park y a Russo. Esos son mis top 3. De ahí hacia adelante, creo que hay una baraja enorme de elementos, pero mira, yo no voy a perder el tiempo en minucias. Voy por las cabezas grandes, voy a estelarizar, solamente voy a estelarizar, porque creo que es importante, si sales de un lugar preponderante, mantenerlo y seguir en ese lugar. Un saludo que le vas a mandar a la banda de R de Rudo. Sí, mi gente de R de Rudo, siempre muy pendiente de todo, siempre al tanto en redes sociales, siempre al tanto en material, entrevistas y todo. Mi gente de R de Rudo, nos vemos este sábado. Denle el beneficio de la duda a WR, creo, y por eso vine a irrumpir en su conferencia, que es un concepto interesante y va a ser el inicio de la nueva era. El hijo del fantasma, el lobo solitario, verdaderamente solitario de la lucha libre, sin atenerme a nadie, voy a estar ahí presente. Gracias.